Chicama.p, noticias del Valle Chicama. Primero hay que empezar que el 3 de agosto hubo una reunión muy importante en la localidad de Cartabio, donde estuvieron todos los alcaldes de la provincia de Escope, estuvo el congresista Elías Rodríguez, los representantes de las fuerzas policiales, las gobernaciones, en la que se hizo un análisis de la problemática que ocurre de seguridad ciudadana a nivel de toda la provincia. El producto de esto, también había reuniones en la localidad de Trujillo y el arzobispo convocó a una reunión para el día 4 de agosto. Hemos tenido una primera reunión donde hemos estado los representantes de Trujillo y de la provincia de Escope, en la que se acordó hacer un pronunciamiento y se formó una comisión. También estuvo el presidente regional como presidente de la seguridad ciudadana a nivel de toda la región. Y el producto de ello es que este sábado ya se aprobó el pronunciamiento de seguridad ciudadana en la que estamos dirigiéndonos al presidente de la República, al Ministerio del Interior, al Congreso de la República y también a la ciudadanía en general. De repente cuando hacemos los pronunciamientos nos olvidamos de la ciudadanía, que es la que juega un rol preponderante en lo que es el tema de seguridad ciudadana. Lo más importante es que estamos pidiendo al presidente de la República una mayor dotación policial a toda la dependencia de la región La Libertad. Y ahí también nos hicieron llegar el general, dio la noticia de que los efectivos que se encuentran en Conga o otros lugares van a regresar todos a su lugar y también vamos a seguir de que regresen a su verdadera dependencia policial para recuperar parte de lo que se necesita. También se va a pedir al presidente de la República que se le dote de mayores unidades, de mejores armas, de mejores medios de comunicación y mejores locales para dependencias policiales. Otro de los grandes problemas que tenemos es que en las escuelas de policía cada tres años sale una promoción de 90 policías, pero en ese transcurso de tres años se han jubilado o ya por tiempo de servicios se han retirado más de 100 policías. O sea, los policías no vienen creciendo en su número, entonces se les está pidiendo también cómo se pueden acelerar las promociones de repente con gente que tiene otras profesiones que entra como policías, se les recorta el tiempo de estudios para tener una mayor cantidad de votación policial. Y lo que es fundamental también se le va a pedir por intermedio que el Congreso de la República también evalúe la situación del nuevo Código Procesal Civil que muchas veces el nuevo Código favorece al delincuente. El delincuente que hurta, le devuelve las cosas y tan solo le dan comparecencia, y entre otros casos. Entonces, para ver que antes era detención y también que a la policía de repente le devuelva un poco más de lo que era investigación. Sin dejar de lado de que en representantes de seguridad ciudadana debemos primero recuperar los valores en las instituciones donde nos encontremos, fortalecer los hogares y darle también una mayor importancia a la disciplina en las instituciones educativas tanto nacionales como privadas. Bueno, producto de esto vamos a tener una reunión con el Ministro del Interior el día martes. Ojalá de los que salgan, estamos convocando a una marcha de sensibilización a nivel de Trujillo y posteriormente creo que vamos a tener que hacer como obligación dentro de las jurisdicciones más pobladas dentro de la provincia de Escope. Pero la sociedad civil tiene que entender que muchas veces dicen seguridad ciudadana y dicen ¿qué hace el policía? ¿qué hace el fiscal? ¿qué hace el alcalde? ¿qué hacen los regidores? ¿qué hace el serenado? Si sociedad civil también somos nosotros como ciudadanos. Entonces, acá la sociedad civil tenemos que entender y fortalecer dentro de lo que nos corresponde la parte preventiva. Las municipalidades tienen que fortalecer su serenado, tienen que fortalecer su parte educativa, tienen que fortalecer su escuela de padres, tienen que buscar recuperar los valores y buscar esa formación y darle una mayor fortaleza inclusive a los profesores que muchas veces le quitamos ese aspecto de educador y de formador porque tan solo queremos que nos den conocimientos y muchas veces nuestros hijos no sabemos lo que hacen dentro de la institución educativa y los padres erróneamente defendemos las malcriadeces, por decir un término, de que están cometiendo y que los puede llevar por un mal camino a esos jovencitos. Entonces, esa sociedad civil, una vez fortalecida, también tiene que participar activamente en su lugar donde viven, en sus juntas vecinales, en su junta de seguridad ciudadana y también participar activamente en los lugares donde se desempeña o laboran. Lo importante es que se tiene que entender que allá en la localidad de Trujillo, todos los alcaldes, inclusive la teniente alcalde de la municipalidad provincial, han invocado a los medios de prensa para que se dediquen a hacer una información real y de investigación para tener una posición de cuando ocurra un hecho y no tan solo se dediquen a buscar el morbo, no se dediquen tan solo a buscar cuando ocurra un acto delictivo y promocionar los actos delictivos o promocionar a veces los accidentes cuando hay tantas otras cosas positivas que existen entre la sociedad. Entonces, demos a la sociedad valores, informemos las cosas positivas. Las cosas negativas también hay que informarlo, pero tal y conforme se dan. Entonces, acá hay que rescatar que quien ha puesto mayor énfasis en este tema es el mismo arzobispo. Entonces, yo creo que recuperemos los valores y parte de los valores es también tener medios de comunicación que informen la verdad de los hechos que se acontecen en cada uno de los lugares.